Con algo, bueno, secretario, balance, ¿no es cierto? Así es, bueno, como todo ocurre en esta época, es precisamente la realización de balance de las distintas instituciones, y en este caso en la municipalidad y en particular el museo, también queremos hacer esta misma evaluación de lo que fue el año del museo. Y, bueno, en particular desde la secretaría debemos expresar nuestro orgullo y satisfacción por el año que ha tenido el museo, tanto sea en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Seguidamente a mis palabras, seguramente los chicos van a hablar sobre lo que se refiere a lo cuantitativo, es decir, a la cantidad de personas que han visitado el museo, pero así en líneas generales quiero decir que, además del número en particular, lo que nos interesa es el análisis del mismo. Y de repente ha sido sumamente importante la visita de, además de las visitas guiadas que se realizan a través de los escolares, también lo de los adultos. Y en particular hay una referencia importante a, de ese dato estadístico, la información de que muchos pertenecen a otras ciudades. Es decir, visitantes que vienen a Saladillo y que cuando preguntan dónde dirigirse, es la propia gente de Saladillo que la manda al museo. Y entonces eso realmente nos llena de orgullo porque, como siempre hablamos, es un poquitito el arraigo que tiene el museo dentro de la comunidad. Y en lo cuantitativo, debo agradecerle a todos, desde Claudia, Romina, bueno, Juan Manuel, que son unas caras visibles de repente del museo, Marcelo, Margarita, que son los investigadores del mismo, y bueno, también nombrarlo a Carlitos Montenegro, que es el sereno de este museo. Toda la gente que trabaja aquí, como también la chica de limpieza, porque realmente nos han llenado de satisfacciones en cada una de las muestras, en cada uno de los pedidos que se realizan respecto al museo. Y cuando hablo de las muestras, realmente debo decir que cada una de ellas tiene un trabajo muy minucioso en cuanto a la información, a la obtención de los datos, el chequeo de la información. Y esto viene la correlatividad, diríamos, el complemento con la gente de investigación, que está permanentemente informando y complementando a las muestras. Por lo tanto, debo de, una vez más, igual que el año pasado, felicitar a los integrantes del museo, a todos los que nombré, y bueno, desde la Secretaría nos sentimos sumamente orgullosos y satisfechos por este año del museo. Ahora le daría el pie a Claudia y a los chicos para que expresen las actividades que han realizado durante este año, y también lo que puede ser la proyección del año que viene en el sesquicentenario de la fundación de nuestro país. Bueno, adelante Claudia. Bueno, sí, como decía Aldo, en realidad nosotros tratamos de mantener una calidad de las actividades que generamos, tratamos de ir variando a lo largo de estos años las propuestas para que la gente de Saladillo esté interesada en regresar al museo. De modo que para nosotros poder decir hoy que este año ingresaron en total, digamos, entre visitas guiadas, visitas de público en general, 8.280 personas, para nosotros es muy importante porque realmente vamos sosteniendo una cantidad de gente a lo largo de los años, que es, digamos, difícil, ¿no? Porque la gente, bueno, al principio siempre se siente motivada para ir a los lugares nuevos, pero mantener durante cuatro años esta cantidad de gente para nosotros es importante y significa realmente mucho trabajo de todo el grupo. Bueno, nosotros así, resumiendo un poquito lo que hicimos este año, fue, bueno, inauguramos dos salas nuevas, es decir, a partir de que pudimos disponer de más espacio, con la muestra temporaria Saladillo y ellas. Esta exposición, que todavía se puede visitar y que está muy interesante, es la primera exposición que podemos hacer trabajando realmente con el grupo de investigación y a partir de un guión que está trabajado desde la investigación original, ¿no? Esto para nosotros, bueno, es muy enriquecedor y para la gente creo que también porque se empiezan a presentar datos y elementos de la historia de Saladillo que realmente no se conocían. Así que, bueno, eso es realmente el trabajo del grupo que se suma a lo que ya veníamos haciendo con Romina y con Juan Manuel. Bueno, también hicimos actividades, es decir, tenemos una serie de actividades que a lo largo del año venimos haciendo, como es la vigilia del 23 de marzo, pero cada año nosotros obtenemos nuevas propuestas y también tratamos de ver, bueno, cómo responde el público, qué es lo que pasó, ¿no? Este año nosotros notamos, por ejemplo, en esa conmemoración que, bueno, vino muchísima más gente y sobre todo muchos jóvenes de distintas agrupaciones políticas, de centros de estudiantes, gente, digamos, vecinos que en el momento del encuentro por ahí tuvieron el deseo de compartir un poema, una canción. Entonces también nos da la idea de que el museo está funcionando también como un espacio cultural que, bueno, que toda la gente de Saladillo puede estar sintiendo como propio. A nosotros nos parece que eso es muy importante y, bueno, y sobre todo pensando que el año que viene cumplimos 150 años y creemos que el museo tiene que ser eso. Es decir, un lugar donde todos los vecinos sientan que están representados, que pueden conocer su historia, que pueden venir, que pueden consultarnos, ¿no? Bueno, también celebramos el Día Internacional de los Monumentos. Este año ya empezamos a trabajar con los monumentos, específicamente monumentos en Saladillo, que vamos a trabajar más todavía el año que viene. El Día Internacional de los Museos, que ahí, bueno, queremos agradecer el trabajo de los chicos. ...de educación para los chicos. Lo que nos lleva a generar nuevas propuestas y estar todo el tiempo tratando de innovar de alguna manera en cuanto a la información e interpretación que generan los chicos. Este año, por suerte, conté con Margarita y Marcelo, que me hacen gran parte de lo que es la investigación, de las visitas. Así que yo lo que ya teníamos de base, se les fueron agregando cosas nuevas, mucho local, que es lo que Marce y Margarita nos están aportando muchísimo en estas visitas. Y los docentes se interesaron muchísimo más. Entonces ahí fueron desprendiéndose nuevas consultas, nuevas propuestas y, bueno, nos vamos a dar ideas para el próximo año poder afrontarlo de otra forma, digamos, un poco más amplio y más enriquecedor para los chicos. También, perdón, en cuanto a las visitas de público en general, bueno, hace tres meses que le hemos pedido a Juan Manuel, que es quien recibe las visitas durante los fines de semana, realmente con mucha dedicación también hacia las personas con la muy buena atención, y él está también registrando, ¿no?, de dónde viene, ¿no? Porque en realidad fue algo, a nosotros nos interesa un poco conocer qué público tenemos, si es el mismo siempre, si va cambiando, si vienen de otros lugares, y bueno, tenemos así el dato de que vienen de otras ciudades, tanto sea de la Provincia de Buenos Aires como del interior del país y también están chicos, no muchos, pero han venido. Así que, bueno, también eso nos da una pauta de que el museo está funcionando desde el punto de vista turístico. Otro grupo, en cuanto a visitas y hadas, que estamos manteniendo ya en el segundo año, son los centros de jubilados, tanto el Mitre como el Saavedra, con la profesora Martela Valviani, ellos hacen el taller de la memoria, y eso es que una visita es como una experiencia en ida y vuelta, en lo que yo les puedo contar en cuanto a cómo montamos el museo, lo que queremos transmitir, y ellas, porque son todas chicas, lo que las chicas me cuentan de sus historias, de los recuerdos que tienen de cada objeto, de cada parte del museo que les voy mostrando. Así que, tenemos a los chicos, chiquitos del jardín, tenemos las primarias, las secundarias, y tenemos a las chicas, a las chicas grandes, como les digo yo, que nos acompañan ya por el segundo año. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a todos ellos que están con nosotros en cada propuesta que hacemos para ellos. Y en la investigación, ¿qué se está trabajando? Bueno, en este momento ya estamos preparando la bajos para el año que viene, yo estoy trabajando sobre, sería pretencioso decir la historia del periodismo, es más bien la historia de la prensa, en la hemeroteca, como contó Claudia, tenemos alrededor de 20.000 ejemplares, y hemos catalogado 42 publicaciones diferentes, en 100 años de historia prácticamente, son más, 42 son las que tenemos nosotros. Es muy interesante, hay periódicos de orientación partidaria, hay periódicos exclusivos de deporte, de colectividades, así que va a ser muy rico poder presentar eso. Cuando hablan de periódicos, ¿son locales o son...? No, no, todos periódicos locales. Todos locales. Sí, sí. Hubo momentos en la historia de Sanadillo que había nueve periódicos circulando. La verdad es muy, muy interesante. ¿En distintas orientaciones, las nueve? Sí, sí, sí. Había de orientaciones políticas, inclusive de fracciones de partidos, y después de, como les decía, de deportes, religiosos, culturales, muy, muy, hay una riqueza muy grande. ¿Es uno de los periódicos en alguna etapa en particular, por fin de año, más cero? Sí, la etapa más rica, más fecunda en ese sentido es la década del 30, del 40. Está muy asociado también, después aparece la radio, la televisión, y entonces la prensa escrita como que va perdiendo espacio. Pero, realmente, yo ya lo he expresado, aparte de una riqueza cultural, los periodistas, muy impresionante. A mí me llama mucho la atención el grado de cultura y el nivel de las notas y el grado de información. Uno toma la etapa, por ejemplo, de las guerras mundiales, y manejaban una información al día de una riqueza que es impresionante. Porque hoy uno cuenta con recursos como internet y eso, todo es mucho más sencillo, ¿no? Pero, este, y pensar que escribían y amaban... Me contaba Derman, este, que su papá, escribía... Ustedes piensen que los tipos se ponen al revés en la imprenta, ¿no? Tipo, letra por letra. Él escribía directamente las notas así. O sea, se había educado para escribir de ese modo, ¿no? Es impresionante realmente. Así que, yo lo que he ido haciendo es fichar cada uno de esos diarios, cuántos ejemplares tenemos, quiénes fueron los periodistas que estuvieron a cargo, dónde estaban ubicadas las imprentas, y ahora voy a empezar a trabajar en cada uno como para tener un perfil mínimo, porque se imaginan que leer eso lleva toda la vida, para ir teniendo un panorama, bueno, a ver, inclusive ya tengo bosquejado un gráfico, que lo vamos a compartir, donde uno pueda decir, bueno, de tal fecha quiero ver qué publicaciones había, y que se facilite la consulta de ese modo. ¿Piloto? Sí. Y yo estoy empezando con hacer un trabajo sobre los inmigrantes. Bueno, la idea es, empecé a trabajar con la sociedad española, y viendo las mejores sociedades, la sociedad italiana también, y otras sociedades que se han formado. Todavía no tengo bien definido el enfoque ni nada, pero, o sea, la idea es ver cómo la importancia social que cumplió en esta sociedad. ¿Quiere decir que en el 2013 vas a avanzar con eso? Sí, no, 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 sí, sí, empezamos ahora para presentarnos el año que viene a los trabajos. La ambición es poder llegar a hablar inclusive de la inmigración actual. Pero bueno, es un tema demasiado amplio que todavía no lo manejo muy bien, pero bueno, estamos trabajando en eso.